¿Qué es la falta de potencia en el motor? Por eso mismo hay que acudir a especialistas. ¿Por qué? Porque también cuando uno va a colocar un turbo nuevo o un conjunto central completo, que es una opción más económica, necesita de tener esa garantía. Que la gente de Turbolinks se la brinda. Bueno, tenemos el gusto de estar con los amigos de Turbolinks, con las cámaras de Mercado Automotor, en este caso con Martín. ¿Cómo andas Martín? ¿Qué tal Darío? Acá andamos, trabajando bastante por suerte. ¿Arrancó bien el año para ustedes? Sí, sí, arrancamos con todo. La verdad que laburando muy bien en el verano, porque con turistas también y demás, así que con las empresas de siempre, los clientes siempre y además también con mucho turismo. Cuando hablás de empresas, bueno, hoy nos damos cuenta, por ejemplo, por vehículos que estamos tomando en imágenes, que están trabajando con empresas a las que le hacen un mantenimiento. Se le hace un mantenimiento preventivo, sí, sí. Sobre todo, no solamente en la parte de turbos también, sino que en lo que es la parte electrónica y mecánica también. Perfecto. Por ejemplo, ahora tenemos una, esta es una Hilux 2.5. Hilux 2.5. Y bueno, en este caso le estamos haciendo todo lo que es la parte de turbos. Bien. De electrónica también tenía algunos sensores que estaban dando errores, digamos, de lectura, claro. Y bueno, también otro problemita que tiene el tema es la válvula EGR, que también se sabe trabar y bueno, empieza a funcionar todo el, digamos, el circuito mal, ¿no? Bien. De la presión del turbo. Bárbaro. Y atrás tenemos, pero ya esa es una 3.0. Esa es de una 3.0. Eso ya es otra cosa. Ahí se hizo una reforma en el turbo, por pedido del cliente. ¿Para más potencia? Para más potencia, sí. Sí, porque la usa mucho para la arena y demás y necesitaba un poquito más de potencia y bueno, ya se le va casi a lo que sería prácticamente una 4 litros. Bien, perfecto. ¿Eso se puede hacer en la mayoría de los vehículos o en los turbos que son más chicos? Por ejemplo, para un motor 1.4, 1.6, no se pueden hacer reformas. A veces se pueden hacer reformas. Ahí hay que ver, depende del vehículo. Porque eso varía también en el turbo que es, en que lleva, ¿no es cierto? Bien. En el caso tanto de la 2.5 como la de 3 litros se hacen reformas, sí, sí. Bien. Que también, ya hemos probado varias de hecho y nada que ver las prestaciones que tienen, sí. Y menor consumo de combustible también, aparte. Sí, perfecto. Ustedes tienen turbos nuevos, pero también está la posibilidad del conjunto central completo para aquel que está teniendo un problema en el turbo. Sí, sí, sí. Sobre todo es lo que más se estila últimamente. Por un tema de economía. Por un tema de economía. Estamos hablando de un 40, un 50% de diferencia al turbo todo completo. Ah, bien. Es bastante. Es bastante, sí, es bastante. Y quedan nuevos, con garantía. Claro, porque el conjunto es nuevo y nosotros lo que hacemos es, digamos, dejar las carcasas de escape y de emisión en condiciones. Bien. Queda armado como para, ¿cómo es? Colocar. Bien, perfecto. Pero el corazón del turbo es nuevo. Bien. Que eso es lo que vale un 50% menos de lo que vale el turbo completo. Bien, perfecto. Misma marca, o sea, tanto la marca del turbo exactamente igual que original y demás. Ah, bien. Bueno, es decir que no hay ninguna diferencia, digamos, en lo que sería el turbo después de armado. Claro, exactamente. Bueno, yo por acá quería mostrar, de hecho, acá hay un conjunto central. A eso sería el turbo, el corazón, le faltaría solamente la carcasa. Claro, claro. A esto le faltaría la carcasa, ¿sí? Tanto la de escape, que viene de este lado, y la de emisión. Bien. Por supuesto, esto nosotros lo ensamblamos y queda el turbo completo armado, ¿sí? Bien. Esto viene así ya de fábrica armado, por eso siempre digo que el corazón es nuevo. Y hay que saber balancearlo, ¿por qué no es que cualquiera puede cambiar un conjunto central completo? Porque yo veo la cantidad de herramientas que ustedes tienen, balanceadoras, etcétera, que son lo que hace que después el turbo funcione y no se rompa. Por supuesto, sí, porque no solamente van balanceados, sino que los probamos, incluso probamos los turbos, o sea, todo lo que es los conjuntos nuevos, también los probamos. Bien. Y lo que es que los turbos que ya son reparables, que son un poco más grandes que este que acabo de mostrar, bueno, eso sí, van balanceados y demás. Bueno, van a salir balanceador electrónico, hacen varios controles que se hacen de calidad, ¿no? Perfecto, me parece fantástico. ¿Cómo se está manejando hoy con las formas de pago y eso? Y la forma de pago, digamos, tenemos la flexibilidad de lo que es con tarjeta, por ejemplo. Ah, bien. Todo lo que es en tarjetas en general, ¿no? Porque trabajamos con casi todas. Perfecto. Tenemos la posibilidad de seis cuotas sin interés y si no, bueno, doce también estamos dando en algunos casos. Independientemente de que muchos una vez pueden pensar, no, es un problema de turbo, pero cuando vienen se encuentran con que no es un problema de turbo. ¿Suele ocurrir eso? Y pasa mucho. De hecho nos vienen a visitar mucho a veces también por un tema electrónico y tal vez ni siquiera el auto tiene turbo. Claro. Se le hace un diagnóstico, se ve cuál es el problema que tiene, a veces tienen problemas, ya te digo, a veces de sensores, a veces si es que tiene turbo, bueno, tienen mangueras sueltas, bueno, distintos, digamos, fallas. Pero muchas veces viene el cliente, mirá, yo no tengo turbo, pero me pasa esto y bueno, se le hace un diagnóstico y ahí, bueno, se le da la solución. Bien, me parece fantástico. Estamos en Turbos Links, gente especializada que sabe lo que hace con el turbo de su vehículo. ¿Dónde estamos? Estamos en Magallanes, 3243, Mar del Plata. Bien. Y bueno, el número de teléfono es 0223-489-6678. Bien. ¿Y están en Facebook? Estamos en Facebook también. En Facebook nos encuentran con Turbos Links. Ahí lo bueno que explico, bueno, también esto de lo que es, o sea, se ven los trabajos terminados, voy poniendo información, incluso lo de los conjuntos centrales también está explicado. Perfecto. Y bueno, ahí tenemos toda la info, digamos. Bien, para que hay un tipo de consulta también, ¿te suelen hacer consultas por Facebook? Sí, bastante, bastante. Hoy más que nunca. Muchas veces pidiendo turno, muchas veces consultando precios del turbo o cuánto, o por ahí a veces algún problema que tiene ahí. Teniendo este problema, puede ser el turbo. Exactamente. Como Turbos Links. Como Turbos Links, exactamente. Exactamente, en Facebook. Bien. Bueno, Martín, gracias por tu tiempo, gracias por la nota y nos vemos en cualquier momento. Listo, nos estamos viendo, Darío. Nos estamos viendo. Hasta luego. Turbos Links. Venta de turbos nuevos y conjuntos centrales. Reparación de livianos, pesados e industriales. Turbos Links. Magallanes 3243, teléfono 489-6678. Turbos Links. Gente especializada que sabe lo que hace. No, 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 no ¡Gracias!